Buah, mora, buah, mora Buah, mora, mora, bakil ngarana Habi era, bapah hajat, ibu hajat Habi era, era oh, buah, buah, buah Buah, mora, mora, bakil ngarana Habi era, sabi era, linyana Habi era, ngarana, kutudulla Buah, mora, buah, mora, bakil ngarana ¡Suscríbete al canal! 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 ala y no y saldí por 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 un papá un papá de petet yoma son solo en paz en el pere de juzgué la tuja en el pade bari maripas y 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 la es yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!